Dominique Mexger y el rifle Varela no se pueden ni ver. Los excompañeros de trabajo tienen una relación bastante tensa desde hace unos meses a raíz de unas críticas públicas del periodista deportivo hacia Telenoche. Hoy, en una nueva edición de Los Papeloneros, veremos los detalles de la guerra entre ambos comunicadores. Las críticas del rifle Varela a Telenoche. El periodista deportivo trabajó en Telenoche entre el 2014 y el 2017. Sin embargo, a mediados de este año fue totalmente lapidario con el noticiero al considerar que habían perdido el rumbo debido a que Telefele venía ganando rating desde hace unos años. Cuando yo me fui la situación no era tan caótica como es caótica hoy. Hoy sí es caótica y se perdió el rumbo. ¿Vos sentís que TN perdió el rumbo? Yo creo que en algunas situaciones sí, porque tal vez la nave insignia de los noticieros es Telenoche y que Telenoche haya llevado a Lotoki es perdiste una de tus banderas. Y después cambiar el graf en TN, poner el siniestro doctor Lotoki porque vieron la repercusión negativa que se tuvo, ahí te demuestra algo. Pero pará, te pregunto. Yo creo que con las figuras que tiene el noticiero, del 13 y de TN, que es lo mismo, hacer una buena mesa de debate político con chismes políticos, la instalás, como se instaló lo del pase de Feynman Viale, la rompés, no tenés. Ningún canal de noticias tiene, y ningún canal de aire tiene la cantidad de periodistas con impronta y con data que tiene TN o que tiene el 13. Entonces me parece que siempre se cae en la tentación del rating. Obviamente que ya al tercer mes ya sabíamos que Telefé Noticias ganaba el año y que no le encontraba la vuelta. Y después, bueno, le meten un cambio de timón de cambiar el productor ejecutivo, esto, lo otro. Y también hay que decir algo. Telenoche dejó de ser una selección. ¿Disfrutás lo que te digo? No, lo estoy escuchando nada más. Pero Telenoche dejó de ser una selección. Consultado en intrusos por estos dichos, el comunicador redobló la apuesta y sostuvo sus afirmaciones. Una frase muy larga de un análisis de cómo, más que nada, los canales de noticias se vienen copiando uno del otro. Y en esa búsqueda y en esa cosa de que, desde el 2018, año tras año, Telefé Noticias va ganando a Telenoche, y que nada, cambian de conductores, los cambios de columnistas, los cambios de los productores, que se va a un productor ejecutivo, que viene otro, que si se va a un productor ejecutivo, después los otros productores hacen selfies y suben a redes sociales. Y yo tomo el ejemplo de lo de Lotoki. Tal vez antes, Telenoche eran temas que no tocaban, o eso no, era para otro noticiero o para programas de espectáculo. Y lo llevaron, bueno, vamos a decir la verdad, vos lo sabés, era una lucha entre intrusos, que lo iba a tener Lotoki, y después ese intruso se baja, y Telenoche quedó ahí, y lo tuvo, y que nada, y que tuvieron muchas críticas por eso, por hacerlo a Lotoki, y después que TN, como esas críticas que tenía, pusieron el graf, el siniestro doctor Lotoki, y en ese análisis, termino diciendo, como que denota que no tiene rumbo. Hay muchos chicos que trabajan, que están en el canal dos o tres meses y se van, y antes era como la nave insignia, y que todos querían llegar ahí, y que todos se morían de ahí. Entonces, en algún momento, Telenoche era como una selección. Los periodistas de los noticieros del 13 y de TN, son como el gran plantel de la televisión argentina. Vos me lo estás planteando, un equipo que tiene los mejores jugadores, sin embargo, ¿qué pierde? Para mí hay que darle más rienda suelda a las grandes figuras del canal, tal vez muchas figuras no quieren estar en Telenoche. A mí, como televidente, a mí me gustaría que haya un conductor que sea Nelson Castro, y que haya un montón de satélites periféricos. Dominic, por ejemplo. Sí, que Dominic tenga su momento, su lugar, todo, pero que haya un conductor. ¿Le falta frescura? No, en eso me parece que, no sé, vos que llamás frescura, yo frescura lo llamo descontracturado, a gente joven, me parece que lo tienen demasía, tal vez, como televidente te lo digo. La respuesta de Dominic, luego de varios meses al frente de Telenoche, la pareja de Dominic Mexker y Nelson Castro se consolidó en la conducción y el noticiero mejoró notablemente sus números de audiencia. A mediados de la semana pasada, la conductora le respondió al rifle Varela y dijo sentirse muy dolida con las declaraciones de su ex colega. Empezó, digamos, el rifle en algún momento de hecho ustedes perdió el rumbo y de golpe le encontraban el rumbo nuevamente si es que lo había perdido, según él. ¿En ese momento te molestó? ¿Te jodió? ¿Te dolió? Y la, o sea, es su opinión y la respeto, obvio, porque a él claramente no le gusta este Telenoche y por lo que dijo, Telenoche no le gusta y está bien, no lo comparto para nada, sí entiendo por ahí que es como un poco de juego que puede hacer porque fue un título importante y salió en distintos lados, no entiendo, desde ese lugar, este, pero no me, no me gustó porque él es una persona que fue de la casa que decidió él irse porque quería otro rumbo y me dolió porque él sabe cómo se trabaja acá, quién es Nelson, quién soy yo, entonces sí, un poco me dolió. Es un trabajo de todo un equipo que hay que ir creciendo, que hay que volver a poner bases sólidas, volver a hacer el Telenoche que supo ser y llevarlo hasta ahí. Bueno, y si hay gente que en el medio no le gusta, se siente herida, siente que no tiene rumbo, es su opinión, le mandamos un beso enorme a esa opinión. Bessy, ¿qué querés que te diga? Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a nuestro canal y háganle click a la campanita de notificaciones.